Hola, yo soy Valentina Rodríguez y tengo 13 años y soy representante en la disciplina de ajedrez en los Juegos Evita. Este es mi tercer año y en los años anteriores obtuve bronce y quedé dentro de las 10 mejores. Bueno, me gustaría ir por el oro ya este año. Divertirme también es otra parte que tengo que cumplir. El ajedrez es un deporte muy lindo y me gustaría que muchos chicos se acerquen. Es algo que yo hago y que me gusta. Es el deporte que estoy haciendo actualmente y es lo que quiero destacar. Y me estoy preparando para representar de la mejor manera a mi provincia en los Juegos Nacionales Evita. Nuestros deportistas se preparan para los Juegos Nacionales Evita 2018. Orgullo Riojano. Gobierno de la provincia de La Rioja.